Bueno, esta técnica, finger tips, he aprendido en Rusia, en San Pérezburgo, y esta técnica me gusta más porque para mí es más rápida. Cuando tú coges las pestañas desde la tira y luego mueves, abres en la tira, luego tienes que coger otra vez desde la tira, entonces para mí es muchos movimientos. Yo voy a enseñar cómo hago yo. Primero yo peino las pestañas un poquito, ¿vale? Para que se abren más fácil, es un truco. Bueno, y luego cuando escoges las pestañas, pones en dedos, ¿vale? Cierras en los dedos y empiezas a mover un poquito para que se abra el manojo. Luego yo solo tengo que corregir un poco con la pinza. Yo, por ejemplo, hago los manojos un poquito más abiertos. Y también las chicas que preguntan de las uñas, que si tengo las uñas largas. Yo antes tenía uñas muy cortas, ahora tengo bastante largas y a mí no me molesta. Esta técnica está muy bien. Bueno, yo abro un poquito más. Normalmente son unos tres o cinco segundos para crear un manojo así. A mí me gusta que todas partes sean iguales. Es el manojo perfecto. Bien abierto y con la pierna muy fina. Le vamos a hacer el otro, un poquito más grande. Que también con esta misma técnica se puede hacer los manojos de 2D hasta, vamos, hasta 10D. Bueno, aquí tengo tres. Solo giro un poco en dedos y ya tengo el manojo. Es solo entrenar, entrenar y cuando ya sientes bien con los dedos, ya puedes hacer manojos que quieres. Y es solo entrenar, nada más. Pones en los dedos, mueves. ¿De cuánto es? Bueno, aquí yo creo que son más de 10. Cuando cierras la pinza, miras que no se cruzan entre ellos. Bueno, vamos a hacer el otro. No hago mucha presión con los dedos. Bueno, medio, ¿no? Para que la pierna sea. Y empiezo a mover un poquito para abrir más el manojo. Y cuando está, vamos a cerrar y los dedos con mucho cuidado. Vamos a quitar los dedos y ahora solo falta poner el pegamento, esta parte, la pierna del manojo. Para terminar, os deseo entrenar mucho esta técnica y conseguir buenos resultados. Importante, no olvidéis tener bien abierto el manojo. Si os gusta trabajar con manojos más cerrados o más abiertos, tenerlos iguales. Y entrenar sobre esto, sobre tener los manojos todos iguales. Porque de esto depende cómo se quedan en el ojo las extensiones de pestañas. Y si trabajáis mezclando los manojos, por ejemplo, 2D y 3D, tienen que ser abiertos iguales, tanto 2D como 3D. Y hacer la pierna muy fina.